¡Eyyy! ¡Pasechablería! Bienvenidos a un nuevo episodio de... Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso y Poder Rescate de X Que mal, ¿no? Que mal la presentación Pero se va a quedar así, se va a quedar así, natural ¿Para qué repetir? ¿No? ¿Qué hemos perdido? Dos segundos, tres Vamos a continuar con este juego, ¿vale? Vamos a continuar con el postgame y hoy Vamos a ir al mar lejano, a ver, al mar lejano 75 pisos, no voy a hacer 75 pisos, ya os aviso Ya os aviso de que no voy a hacer 75 pisos Voy a hacer... Creo que son 29 29 tengo la última misión, pues hasta el 29 voy a hacer, ¿vale? No voy a hacer 75 pisos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque parece que son cortos Como la cueva meridional Y después de corto tienen pocos, ¿vale? Después de corto tienen pocos Pues se van alargando los pisos y no Así que vamos a hacer, como digo, el... Bueno, pues eso, vamos a hacer los que vamos a hacer 29 Vale, vamos a hacer 29 Vale, está ese 29, pues encontraremos alguna cosilla por ahí Y poco más Mira, Omanyte se quiere unir, pues venga Por eso Omanyte 1T que no te tengo Ahí, perfecto Venga, así Así, tranquilitos Reclutando algún que otro Pokémon Haciendo las misiones Hoy venimos aquí de tranquilo, a hacer misiones Venimos a hacer misiones Estas escaleras, ¿qué? Se complican, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Su burbuja Quieto Quieto, déjalo a Omanyte quieto, venga Déjalo a Omanyte quieto que... Que no hace falta que la líes Venga, al carré Escaleras, ¿dónde andáis? Cravi, desaparece, por favor Venga No te unes, no te una, no pasa nada Ya te olvidas O no, da igual, Cravi Me da igual Me da igual Vale, un Pokémon por allí Va a hacer chispazo, ¿verdad? Vale, ahí está, perfecto De hecho, quizá Me pongo con Dark, ¿no? ¿Va a meter chispazos o qué? Pues eso es buena idea, quizá Me ha dejado atenazado Es el de... Me gusta que lo vuelvo, por favor Eh, por cierto Venuso tiene nuevo talento Que es revancha O sea, que lo que hace es Bajar el ataque Y el ataque especial Del Pokémon que me ataca No se puede usar El desplazamiento automático Vale Ya está Ya sí puedo Eh, pasa de Sheldon Por favor, pasa de Sheldon, tío Tiene que atacar a Sheldon, tío Venga Ojo, ojo, ojo Me doy la gaza pegado, tío Esa trampa venenosa Tío Muere Que, que, que Madre mía Que no me dejas hacer El desplazamiento automático Contigo ahí dormido Joder, ¿qué está esto? Lleno de trampas venenosas ¿Cómo está el tema, tío? Me he comido una antes Que no se ha activado Pero esta sí Adiós Venga, hasta luego Gracias Madre mía Y, y, y Estábamos hablando de hacer 75 pisos Ni de coña Ni de coña Son larguísimos los pisos, eh Ni de coña voy a hacer los 75 Ya os aviso Hay un Chansey ahí dormido Hola, Chansey Pues Chansey Yo diría que no lo tengo reclutado Así que Vente por acá Qué pequeño es el Chansey, ¿no? En comparación con el Charidor No, no, no No sé cuál es el tamaño Normal del Chansey La verdad Supongo que aquí está Está bien reflejado El que es así de pequeño Que, que, que Quiero entender Vale, vámonos por aquí Por allá Chipazo para ese Domain Madre mía Son larguísimos los pisos, eh Ni de coña Voy a hacer los 29 Y Porque la última pisos Va a ser 29 Si no he cortado antes Ya os aviso Algún día quizá Me da por hacerlo Completo el territorio No lo sé Pero creo que hoy no va a ser ese día Pues sí, realmente Es que Creo que he hecho todos los territorios Hasta el final, ¿no? Quizá estaría bien hacerlo, ¿no? No sé Vamos a hacer los 29 Y Y vamos Tomando decisiones ¿Vale? Pero, tío A mí A mí esto de hacer tantos De tener que hacer tantos Pisos, tío No Y encima pisos largos Es que, mirad Son pisos larguísimos, tío Que no encontramos las escaleras Por favor A ver Ven, uso Cambia esto Me lo han desplegado Vale Y todos contentos Es que son pisos larguísimos, tío Mirad las de salas Que hemos tenido que ver Para encontrar Las malditas escaleras Por eso Por eso estoy diciendo Que esto es mal Esto 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 se nos ha ido a dar Vale Muere Krabi Por favor Vale Que no se alarme nadie Que no se alarme nadie Vale Tío Muere Krabi Venga Adiós Adiós Tío ¿Cuántos Pokémon van a aparecer? Por favor ¿Cuántos Zelda? ¿Cuántos Krabi? Que estos van a acabar siendo Kingler Cicloise Tienes lo claro ¿Qué están haciendo ahí abajo, tío? No sé qué Pokémon es Pero matadlo ya ¿No? Era un Zelda de mierda Que se ha cargado al Nidoran de la misión Vaya tela, Nidoran Vaya tela, Nidoran Vaya tela Ya hemos gastado una semilla revivir en tontería En tontería Hemos gastado una semilla revivir Esto es lo que pasa cuando tenemos una larga cadena de Pokémon Que ya lo he dicho muchas veces Pero ¿Y qué hacemos? Hay un super rival aquí Pasando Pasando Estamos en el piso menos 6 Vamos a encontrar otro super rival seguro Que Creo que era un Corsola Toma Pues Nido Toma Nido Que me acabo de comer Toma Nido Que me acabo de comer Y toma Corsola Super rival Que ha aparecido en el mundo Pero 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 ¿Qué ha sido eso? Clavo cañón ¿Pero cuánto le he metido con el clavo cañón? El clavo cañón está rotísimo Eso está rotísimo Eso está rotísimo Vamos a hacer chispazos Y nos vamos a quitar casi todos de un medio ¿No? Pero el clavo cañón ese El clavo cañón se nos ha ido de las manos Corsola Se nos ha ido de las manos Se está dormido Es decir Desde aquí tengo ángulo para darle a Corsola Sí Tengo alguna semilla para tirarle Una semilla Semilla sueño La vamos a tirar Ah Que no se duerme Tócate los huevos Bueno No me mata No sé por qué no me ha matado Dispazo Me va a matar ahora Ah no se quiero matar Que claro Sí Sí No me ha matado el Corsola No me ha matado el Corsola No me pregunte por qué no Recuperación Me estás vacilando Me estás vacilando Me voy a cambiar con Omanite Así ahora Tiene contacto directo con Omanite Vale Y yo me voy a poner desde aquí ¿Y qué va a pasar ahora? Que va a atacar a Omanite Clarizar puede golpear Y yo también No me ha pasado de Omanite De Omanite que lo mate Acabo de gastar toda la semilla de revivir Con este Corsola Bueno tampoco tenía muchas No tenía tres Joder ya encima el pletórico Ahora encima el pletórico Chispazo Otro chispazo Vale muerto Muerto pero después de una tremenda paliza que nos ha dado Vale he cogido cositas He cogido cositas Alguna semilla de revivir Por casualidad No Pues vale No no quiero gastar Un nuevo Jamellok en esto No sé ni quién hay dormido Pero ya no hay nadie Voy a tirar con Dark creo Sí vamos a tirar con Dark Slowpoke Adiós El adicional era innecesario Pero venga vale Consil Adiós Vámonos Más Pokés Más Pokés Y menos escaleras Tío no hay escaleras aquí Es increíble esto de las escaleras No hay escaleras tío Los pisos eternos tío Los pisos eternos por favor Los pisos eternos Y sin semillas Revivir Joder Pues menú danos aliados tío Menú danos aliados A ver vamos a hacer una cosita Vamos a poner unas gafas de rayos X Y nos vamos a quedar yo creo con Nos vamos a quedar con A ver Y me voy a hacer lo mejor Vale Fuera Sheldr Fuera Sheldr Fuera Gamma Knight Hay un Pokémon de misión allá arriba Un Pokémon de misión O un Pokémon tirado Bueno no sé Sea lo que sea Vamos a ir a por él Vale Esperad misión Venga Heesmonchan Misión cumplida Madre mía Heesmonchan Misión cumplida Madre mía El más lejano este Madre mía El más lejano Con el clavo cañón Del corso la río El clavo cañón Del corso la río El problema De esos ataques ¿No? En plan ataque furia Clavo cañón En semilladora El problema de esos ataques El gran problema De esos ataques Se meten muchísimo Y que hacen varios Tío ¿Dónde están las escaleras? Por favor ¿Cuántas salas hemos visto? Tío 6 8 11 12 13 salas Y no hemos encontrado Las escaleras Por favor Eso no sé Ni si es una sala O qué 14 15 Si contamos Esas raras 16 salas Y no hemos encontrado Todavía las escaleras 17 18 19 19 salas Hemos tenido que ver Para encontrar las escaleras Va a llegar Al piso 75 Va a llegar Va a llegar Menosos Va a llegar Al piso 75 Porque yo no A ver No me seáis gilipollas Por favor Mete un día soleado Menosur Hay que estar atentos A esas cosas Por favor Y a este Muflete estático Tío Maricón Que por favor No falles los ataques Que ya los han faltado Empezamos a fallar ahora Los ataques también Me voy a quedar Sin chispazos ¿Y sabéis qué? Que yo soy muy listo Y me ve He decidido venir aquí Sin éthers Porque siempre encontramos Éthers por aquí Tirados Pues creo que no he visto Ni un éther todavía tirado Así que Estamos muy bien La verdad Mira, ataca a Venusur Ataca a Venusur No, no Las drenadoras Pero que drenadoras son esas Tío Trenadoras Así de tonterías Ahí Rayo solar Vale, a ver ¿He cogido algún éther? Sí, he cogido uno Venía con un éther Y un elixir máximo Y tengo ahora dos éthers Así que Mínimo he tenido que coger uno Vale Por favor Por favor Por favor ¿Por qué he hecho lanzar llamas? Pues porque me he equivocado No he sido por otra cosa ¿Vale? No No tenía otra intención ahí Piso ton Vamos a ver Cravi Vamos a ver Están ahí luchando Lidon, Sheldr Chansey Vale Elixir Bien Hemos confundido a un elixir Todos contentos con el elixir Adiós Cravi Venga, adiós Piso menos 10 Por favor Sigamos avanzando en este territorio Que Que se está complicando demasiado Bien Mira las escaleras En la segunda o tercera sala A la que hemos estado Gracias Gracias Ojalá así siempre Mira Mari Desmayado Pues Mari A ver si te vienes conmigo A dar una vuelta Vente conmigo Mari Para dar una vuelta Mira Vamos a encontrar las escaleras Rápido Que raro Lo que falla el moflet de estático No es normal Es una locura Tío Falla Falla una barbaridad Se lo carga Hombre Si era hasta ataque adicional Seguro Vale Mari Pues Pues vente a dar una vuelta Vente a dar una vuelta Mari Tipo Tipo eléctrico Un Pokémon sin duda Muy interesante Nivel 46 además Yo diría que lo puedo Evolucionar directamente A un faro Pero claro Teniendo a Raichu Tampoco es que Me llame demasiado la atención Voy a cargarme ese Slowpoke Porque ya que le ha hecho daño Pues cárgatelo Ya que estamos Aprovecha Piso menos 12 Venga vamos Que ahora estamos cogiendo Un poquillo de ritmo Es decir Lo de que hemos cogido Un poco de ritmo Ah no no Mira mira Pues si 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 Tenemos ritmo Tenemos ritmo Venga venga Iba a decir Que ahora es cuando No vamos a encontrar Unas escaleras Ni de coña Pero si Si hemos encontrado A ver Si pongo el automático Voy a ir a por el executor Y la verdad es que Paso completamente De ese executor Así que voy a irme yo Por mi cuenta A buscar las escaleras Porque no quiero Reclutar a ese executor Para nada ¿Desde aquí alcanzo? Creo que no ¿Tengo clavos o algo Para tirarle a este? No Vale Lo he hecho mal tío Me tendría que haber puesto Adelante desde el principio Vale ha fallado Ha fallado Es bueno que haya fallado Vale y Marip Tiene chispazo O sea pues eso es bueno Pero no ha fallado Dos mofletes estáticos Me está fascinando tío Quería paralizarlo ¿Qué es esta mierda? Alivio No sé que ha hecho Con el alivio Por favor tío Ha fallado Tres mofletes estáticos ¿Qué pasa? Que no lo puedo paralizar Es que no me creo Que no lo pueda paralizar Se lo ha cargado El Marip Con los chispazos Pero tío Vaya tela Por favor Por favor Mira el soleado Yo no sé Si es que no podía Paralizarlo O O no sé Vale He cogido un transporte ahí Al final he puesto El automático Que no quiero Accelerar No, no quiero Darle a la misma zona Volver más tarde Volver más tarde Pero Pero Ha pasado Obviamente Tallo solar Vale Vámonos Vámonos Venga Hay un poco de desmayado Pues ahí se va a quedar La verdad Hay un poco de desmayado Que se va a quedar ahí tirado Yo paso de gastar Manzanas Verusur Día soleado Por favor Ahí estamos Eso ya me gusta más Que objeto me ha dejado ahí tirado Un pañuelo impresional Vale Ya empieza a tener Empieza a estar lleno Pues eso se disoluciona Con una manzanota Vale Y esto de aquí Ha usado a Amnesia Se sube a defensa especial Joder Va a estar pesado Deja de fallar Ataques Por favor Tío Me voy a cambiar Con Nidoran ¿Para qué no muera Nidoran básicamente? No me apetece que muera El inútil de Nidoran Dark Deja de fallar Mofletes estáticos Tío Que es una locura Ya esto Es un canteo Tío Slowpoke se quiere unir Es una T Es una T Sí Claro Han sido usados Por un software Aquí esta nación Ah que esta recuperando Al Nidoran Vale 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 Eso te lo compro Eso no me parece Una mala idea A ver Me voy a meter por aquí Porque claro Estaba viendo yo Que venía por aquí Un Pokémon Vale Eh Dale Vamos Se han cargado Al que sea Se lo han cargado Vamos a ver Que pasa Que hay lluvia permanente Y la lluvia solo se quita Cuando llego el día soleado Diría que sí Y claro Cuando se acaba El efecto del día soleado Directamente empieza a llover Yo creo que lo que está pasando Es eso Creo Yo diría que sí Que lo que está pasando Es eso Bueno Pues si está pasando eso Yo voy a ir metiendo Día soleado Si al juego no le importa Para evitar esa lluvia O el granizo O lo que me tire Vale Sudogudo Hay que rescatar A ese Sudogudo Vale Phil que muera Adiós ¿Qué pasa? Ganariz crack Chapote el lodo He hecho Pues toma Chapote el lodo Vale Chispazo de De Mari Cárgatelo 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 Y yo mientras Rescato a Sudogudo Vale Misión completada No sé si ya estamos En el piso 15 16 Por ahí andamos Vamos a llegar a 29 No voy a pasar de 29 Porque no voy a hacer los 75 Ni de coña Primero porque no me quedan Semillas de revivir Y segundo porque Los pisos son bastante largos Y no me voy a meter Se lo carga Mari Sí Sube de Newell ¿Quién? Menos uno del 49 Vale Bien Está viniendo uno por ahí ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Se puede saber ¿Qué ha hecho? Ventisca Menos mal que no se ha cargado a nadie Joder Todos subiéndose al ataque Vale Sí Me ha quedado claro 1, 2, 3, 4 Desde aquí llego ¿no? Desde aquí llego Y tenía el ataque bastante subido Porque me he metido dos ventiscas Vale Chancio usa el pulso cura Muy bien Coge esto tío Coge esto Joder He empujado sin querer Pero vamos que da igual Se lo ha cargado El tiempo ha mejorado Vale El tiempo ha mejorado Pero no hay lluvia Cosa que agradezco Este étero nos lo vamos a beber ¿Quién se lo va a beber? Pues Alguien se lo tendrá que beber O no Vamos a cambiarlo por una semilla común Y Nos ponemos la semilla común Y el E3 se lo vamos a guardar un poco Que todavía no hay ninguno que tenga Los PP a cero Vale ¿Escaleras? No Escaleras no Escaleras van a estar en la última sala Que vamos a ver tío Todo el piso ¿En serio? ¿En serio va a estar en la última sala? No sé si hay una sala intermedia Entre esta y Y la grande de abajo Pero si no la hay Esta será la última sala Cambiamos de escenario Que no de territorio Menos ultra ¿A mí me vas a tirar un rayo solar? No, no aparece Anoriz Adiós Es que Es que paso de tirar los mofletes estáticos Tío Porque es que no me hagan para nada Vale Fuera Dos por uno ¿Qué era eso? Revelalente Revelalente Vamos a Comernos una semilla común Vale Si la semilla es común No me hagan para nada Vale Fuera de la semilla común Buscamos esto Y seguimos Piso menos diecisiete Vamos Vale Hay un esfíl allí Voy a atacar Porque no me apetece Que meta mentisca Ni nada de eso Vale Se queda un poco más atrás A ver Entre Venusuri y Slowpoke Se tienen que cargar a ese Ahí está Rayo solar Perfecto Y nosotros Que hemos encontrado Descarga rápidamente Piso menos dieciocho Sape Hay que llevar a Nidoran hasta ahí Vale Bien Nos vamos a quitar a Nidoran del medio Que ya era hora Nidoran venga Vente por aquí Vente por aquí Nidoran Ahí está Vale Nidoran fuera Gracias Nidoran Gracias por participar Después me da la recompensa Si todo lo que tú quieras Y Ya te quitamos del medio Ya evitamos que Nidoran Vuelva a morir Vale Queda alguna misión que completar Así Y como quedan misiones que completar Yo voy a seguir Seguir avanzando Venga Vamos a seguir avanzando Más lejano Piso menos diecinueve Granizo No Ya no hay granizo Ya no hay granizo Y además ya hay que aprovechar El mismo turno Para hacer el chispazo Y matar a ese Anoril Así que perfecto Ese Phil va a caer Sí Está el día soleado Así que ahora Spectre ha metido bastante Bastante más Se queda un poco mal atrás Anoril se ha debilitado Vale Se lo han cargado a la Anoril Se lo han cargado Porque Marib Tiene chispazos Buena incorporación Marib Para esa parte de atrás De la fila Digamos Que no Que no Que no hay granizo Que si yo digo Que no hay granizo No hay granizo Hay bastantes objetos Por aquí ¿Qué es eso? Está en 2 esferas La verdad es que podría haberlo cogido Ya no Ya voy a pasar Pero si Si hubiese estado rápido Lo habría cogido La verdad No voy a meterlo un día soleado Porque tenemos aquí las escaleras Piso menos 19 Pasamos al 20 Nos acercamos a ese 29 Que hemos marcado como límite Hemos pasado completamente De su Pokémon No sé qué Pokémon será Bueno Hemos pasado todos menos Marib Bueno pues agradece Marib Bien trabajado Ahí había uno No sé quién es Oye Se ha ido que haya uno por su cuenta Que son estos ¿O qué? Pues no lo sé A ver si está luchando Contra un Vaporeon Se lo han cargado Vale Se ha encargado de Vaporeon Me llevo yo la experiencia Y subo de nivel Vale Pues Pues vale No me voy a quejar tampoco Escaleritas Escaleritas Espazo para Vaporeon Y para otro más Ninguno me da nada Y las escaleras están aquí Paso de ir a ponerse el juego O serán Pokés O algo así No voy a perder tiempo Yendo hasta allí Vale Eso de ahí Es un nido Eso de ahí es un nido Porque no es una tienda Kegleon Si fuese una tienda Kegleon Aparecería el icono de Kegleon En algún sitio Es un nido Pero voy a entrar igualmente Vale Voy a entrar igualmente Ahora voy a entrar además Porque tengo obligación de entrar Vale Confusión Vamos a cargarnos a ese Grimmer Fuera Vale Si quiero unir Pues no sé si A ver Te voy a aceptar No sé si tengo sitio ¿Tengo sitio? No Pues Pues adiós Pues adiós Lo siento Grimmer Sí, sí, sí Quiero que abandone Lo siento No sabía si tenía sitio o no Y ya veo que no Vale Voy a poner a Spectre detrás Dark delante Y esto Tenía bastante claro Que no un nido Pero tenía que entrar igualmente Vale Punto Anorith Unos cuantos Omestar Vamos a tirar de chispazos Estoy a topo de vida Yo creo que No sé si me los cargaré con golpe Bueno Algunos sí Otros no Anorith Se quiere unir Tengo el equipo lleno Lo siento Aunque es cierto que ese Anorith Me podría haber venido bien ahí Omestar Pues Omestar es especie nueva Omestar sí Y ese Omestar ahí en medio Va a venir bien Para tanquear un poco Vamos a quitar a Sheldr Que es el El único que no es nuevo De los que tenía ahora mismo Vale 1078 de experiencia Claro Porque me ha dado a muchos a ver Ojo que Spectre ya Los PS no los ha subido La defensa tampoco Defensa especial tampoco ha subido Uy 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 Está empezando ya a subir poco Envenenamiento Slowpoke Mirá déjete Pirotecnia Si Anorith aquí al lado Muere Allí vamos a estar Que atacar a otro Anorith Solo queda Grimer Si solo queda Grimer Pues nada Pues si solo queda Grimer Pues todos contentos Unis a la espera Derriba todas las paredes del piso Y lo convierte en una única Gran sala Hostias ¿Tú ves? Yo creo que esto no lo he visto En mi vida A ver A ver Hay que hacer sitio Que aquí hay objetos Ha entrado uno en la sala Ahora lo reventaremos O lo que sea Pero antes Vamos a comernos Vamos a comernos esta manzana Y vamos a ver Que objetos hay por aquí ¿Cuáles me pueden venir bien? ¿Cuáles no? Moflete estático Moflete estático no Porque maoflete estático No golpea nunca Madre mía Que ataque De verdad Ether máximo Venga Esto si lo vamos a usar Para los días soleados Por ejemplo Que solo queda uno Vale Otro Ether máximo Por aquí También lo vamos a usar Este para ¿Para qué? Voy a recuperar los chispazos ¿Para qué voy a recuperar Moflete estático Si no golpea nunca? Bien Me he quedado dormido No pasa nada Multi escudo esfera Vale Esto hay que cogerlo Porque esto para Los combates contra Pocos legendarios Puede ser bastante clave Vamos a dejar Una semilla común Aquí tirada Y de hecho Voy a coger la semilla común Y no la vamos a comer Para recuperar un poco Y la tripa Esto es Una sopor esfera Bueno A ver La sopor esfera está bien Está bien Pero tampoco Va a solucionar mucho Pero venga Vamos a quitar la fuga de esfera Que esto no me interesa Lo mismo que para nada Tenemos una bandana clima Impide que al Pokémon Le afecte las condiciones Meteorológicas Es como si el tipo esfera Siempre despejado Creo que eso se va a quedar ahí ¿Esto qué es? Pero la lente No Pasando Hostias ¿Es eso es un lanzador? ¿Es eso es un lanzador? ¿O son 2500 pokers? ¿Me interesan 2500 pokers? No lo tengo tan claro No lo tengo tan claro Y como no lo tengo tan claro Me voy No lo tengo tan claro Porque ¿Cuántos pokers tenemos? Si es que tenemos Ah bueno Tenemos 10.000 aquí Pero porque dejé en el banco 90.000 Así que ahora mismo Vamos muy Muy sobrados Creo que atacando Desde aquí A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a meter un día soleado Porque ahí está viniendo Corsola Vale Voy a atacar con espectre Con la pirotecnia Dark debería atacar con chispazo Vale Bueno Vamos a seguir atacando Así que no queda otra Otro chispazo por aquí Marip Ahí está Aguante Vale Que no me ataque es bueno Ha logrado resistir Vale Está un PS Vale Lo ha paralizado Perfecto Perfecto Esa parálisis Vale Y ahora he dejado aquí este cofre Que no me cabe Ha dejado este cofre Que no me cabe Vamos a darle una manzana a espectre Y con esto Ya cabe Vale No sé que pokémon viene por ahí Eso no va a estar Vale Ojo Hago tripletes Hat trick Ahí está Hat trick Vale Hemos quitado tres de medio al mismo tiempo Perfecto Piso Menos 23 Este mar lejano Una zuril Pues vayamos a rescatar a ese zuril Vamos a por él Que no Chispazo Merece un chispazo Bueno Si no me debería ser uno Te hago de un segundo Por si acaso Para asegurar Voy a cambiar de pokémon Porque Narg está Un poco lejos Joder Pero claro Ahora como no tenemos La gaza de rayos X aquí A ver Esto se cambia rápidamente Para poner la gaza de rayos X a espectre Para que espectre sepa Donde está el pokémon de la misión Y vayamos directamente por él Vale Anonis fuera Y nos vamos a ir directos A por ese pokémon de la misión Hola Quería simplemente pasar el turno Para que se acercase A meterlo en una demolición Pero Pero aquí es que no se puede pasar el turno Aquí si le da desparace Intentar hacer un ataque al aire Coge y hace un ataque Si puede Pues Pues claro No se puede hacer un ataque al aire No se puede pasar un turno Así porque sí No, no quiero abandonar el territorio No de momento Y aquí no se me ha juntado ya todo el equipo Así que vámonos Por aquí Un momento Que vamos a volver a hacer el cambio de objetos Vamos a poner la gaza de rayos X De nuevo a Dark Y nos vamos Nos vamos Nos vamos A por esas escaleras Que tiene toda la pinta de estar aquí abajo Pues no No Pero nos llevamos esos pokés Por lo menos algo es algo Y las escaleras van a estar en la última sala del juego Nos hemos dejado dos alas abajo Y queda una aquí arriba Como no está aquí arriba Vale, gracias 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 Piso menos 24 Sigamos Dusnoar Hostia, es un Dusnoar desmayado ¿Qué dices? Vamos a por él de cabeza De momento no voy a quitar la lluvia ¿Vale? Porque como la lluvia tampoco Bueno, a ver Si es menos el que me da el día soleado solo Pues vale Pero la lluvia No nos hace perder vida Así que tampoco es Algo aquí Súper desastroso Vamos a darle una manzana perfecta a Dusnoar No me gusta gastar una manzana perfecta en esto Porque para esto es que vale hasta una manzanita Pero bueno Es un Dusnoar, ¿sabes? No es un Pokémon de mierda Pues Dusnoar Vente para acá Y vamos a dejar fuera a Omanite Porque si tenemos algo a estar Pues Si todos son nuevos Y tengo a un Pokémon ya super evolucion Pues voy a dejar fuera a la pre-evolución evidentemente Vale, vamos al siguiente piso Menos 25 Nos plantamos ya, ¿eh? Menos 25 No hay misión aquí en este piso Menos 25 Y... Vamos a continuar Mira, de espaldas trago el chispazo Vacilando Ojo que vienen por allí, ¿eh? Menos urte cargas Bueno, a Mari también se pueden cargar Eso que he cogido es un Ether, sí Bueno, a Grimer Adiós No, pues adiós no porque va a aguantar Voy a hacerle con la ferrea a Mago Vale Eh... Vienen por detrás, ¿eh? Bueno, si encontramos esas escaleras Al igual que vengan Piso 126 Vale Hola, ¿cómo estar? ¿Qué tal? Adiós Buenas tardes Eh... ¿Quién estaba luchando ahí? Era Marip A Marip le pasa que con el chispazo Se para atacar desde por aquí al lado Viene un Grimer por ahí Bueno, parece que lo han hecho volar rápidamente Oye, Marip está... Marip está top Aquí Dark ha pasado, pero había un Kingler ahí Ha pasado completamente del Kingler, tío Ha hecho un vacío tremendo Escaleras, dime que estás aquí Sí, bien No, no quiero irme Que el automático va muy rápido, tío Quiero beberme este Ether Alguien lo podrá aprovechar seguro, mira Para los rayos solar de menos urte Vale Vale, piso Menos 27 Nos vamos a meter ya Cerquita del 29 Eh... Igual hago los 30, ¿sabes? Por... Por... Quedar en una cifra redonda Pero... Pero vamos, que... Que no voy a llegar a 75 Eso tenedlo claro Lo de los mofletes estáticos, tío Ya... No sé Es que es un canteo, tío Cómo fallan los mofletes estáticos todo el rato Vale, ha muerto ese Ese lazo no se quiera Pero no me interesa Y aquí hay un Siviper Que ahí se va a quedar Sinceramente Lo siento mucho, Siviper A ver, Siviper Eh... Lo siento mucho Yo creo que a Siviper No lo tengo reclutado Pero es que me da igual, tío Es que no puedo Es que no puedo, Siviper Es que no puedo, crack Que no puedo Porque todos los que tenemos ahora mismo Son nuevos Y Siviper tampoco Es que me llame a mí mucha la atención Ojo porque... Tremendo nido ahí, ahí arriba, eh Tremendo nido tenemos ahí arriba A ver Primero vamos a cargarnos a este Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Vale Las cosas bien es poner al Spectre detrás Que ataca con la pilotecnia Y ahora me voy a meter en este nido Tenemos la tipa así, tocadilla ¿Cómo vamos a ser chispazos? Vamos bien preparados Sí, estamos bien preparados de PP Y nos vamos para adentro Un Corsola, vale El único problema que veo aquí realmente es el Corsola Vale, chispazos Chispazos, han caído casi todos, ¿no? Vale, sí, han caído casi todos Ha hecho alivio Ese alivio no me gusta nada Vale, Grimans se quiere unir No No, lo siento Bien me he salido Sí, lo mejor que hace Tierra viva Tierra viva el Corsola ¿De qué tiene Corsola? Tierra viva Vamos a recuperarnos Ahora tenemos al ataque más subido A ver qué hace Vale, Venusul se cargue a ese Omastar Y este Corsola que va a morir Mandar ahorro No, gracias ¿Esta esfera qué es? La usa esfera no me interesa Ether máximo, pues Voy a gastarlo, pero por usarlo Estamos ya cerca del último piso que voy a ir Tampoco me va a servir esto de mucho Pero bueno Recupera ahí lo que puedas ¿Y esa esfera de ahí qué es? Una multifortiesfera Vale, esto sí me interesa Esto sí me interesa Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo por Vamos a cambiarlo por Una anulosfera de estas Vale Trampa manzana Cofre lujoso se ha convertido en manzanota Toma ya, perfecto Acabo de perder un cofre lujoso Para tener una manzana de mierda Bueno, manzana de mierda no sé qué decirte Porque estoy con la tripa cero Pero sinceramente Me he quedado un piso No voy a perder mucho el tiempo Vamos a poner a espectre Bueno, vamos a poner a Venusul Para que tengo un día soleado Que paso el granizo Voy a poner a espectre Y con espectre Vamos a cambiarnos ahora los objetos Para tener la gafa de rayos X E ir directamente por el Zangus Hay un córsula por ahí Pero si podemos evitar esa córsula Mejor Fuertaleza Adiós Adiós Vale, Zangus ¿Qué tal? Misión cumplida Vale, misión cumplida Zangus que Que es la última misión Misión 29 Menos 29 Parece haber algo más No, no Sí, sí Estoy seguro Que me cae algo más Pero Pero yo no voy a llegar Hasta el 75 Voy a llegar hasta el 30 ¿Quieres abandonar el territorio? Voy a quedarme hasta el 30 ¿Quieres seguir avanzando? Sí Voy a avanzar hasta el 30 Y en el 30 No voy a encontrar nada especial Bueno, más allá de un córsula Que hay por ahí Tengo fogasfera Creo que la se ha quitado antes ¿No? Sí La se ha quitado antes Pues nada Vamos a tener que encontrar las escaleras Y todo eso teniendo cuidado Con el córsula Ni me he dado cuenta De que había ahí un slow brush Os lo juro A ver, vamos a hacer el cambio de este Vale Y ojito porque está el coso ahí Chispazo Oh, lo ha paralizado Qué bueno Qué buena esa parálisis Me lo he quitado una mierda, tío Crotecnia Vale Y ahí lo tenemos Pues bien Pues cofre lujoso Vamos a cogerlo Bueno, vamos a comernos una manzana otra vez A con Dark Y así hacemos espacio Vale Y ahora Vamos a buscar las maravillosas escaleras Voy a ponerle a Spectre Que tengo la gafa de rayos aquí Sin pasar a estar cambiando ahora todo el rato ¿Qué está haciendo el oso? Vale Matar a algún Pokémon No sé cuál Pero ha matado a algún Pokémon Vale Y aquí tenemos las escaleras Y nos vamos a ir a casa Bueno, espérate Porque no sé si ahora me deja irme Nada, espérate Que todavía la he liado Y ahora no me deja irme Espérate Espérate No, no, no Espérate Espérate que todavía Que todavía la tenemos Espérate que todavía la tenemos ¿No me voy a dejar irme? Creo que no me voy a dejar irme El chispazo, por cierto, está a nivel 5 No me voy a dejar irme Vale Está bien saberlo Está bien saberlo Por lo menos que no me voy a dejar irme Pues A ver ¿Cómo ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto, tío? ¿Cómo hacemos esto? Porque la que acabo de liar Es importante Me va a tocar llegar al 75 Porque está teniendo toda la pinta Voy a tirar el alfa júbilo Pues tal El alfa júbilo lo tengo ya muchos, tío No me sirve de nada realmente, tío Solo me sirve para venderlo Y tampoco es que venden tanto por él Solo, por favor Nada, relajo Porque es suficiente Aguante tienes No falle ese chispazo, hombre Vale, esto lo vamos a cambiar Con un Ether Y el Ether pues se lo vamos a dar A un Pokémon ¿Quién puede necesitar este Ether? No lo sé Vamos a darlo a Pilotecnia Recuperamos 25 Pilotecnia Bueno, ahora mismo las opciones son ¿Qué es esto? Multivado esfera La multivado esfera nos puede venir realmente bien Voy a quitar una saludable esfera de estas A ver, opciones Encontrar una fuga esfera O encontrar una fuga esfera No, no, no hay más opción No hay más opción que encontrar una fuga esfera Ver un solo de 50 Vale, sí, sí, sí Tormenta floral Tormenta floral ¿Esto qué hace? Ataca toda la sala Causa daño a todos los amigos Que están en la misma sala Pues igual me conviene más esto Que el rayo solar, ¿no? Ah, pero es físico, tío Es que es físico Físico, este Pokémon no es atacante físico Vale, ya No sé Le echaré un pensamiento a eso de la tormenta floral Pero Pero no, no tiene pinta No tiene pinta de que haga nada con él O sea, ¿os cargáis al Kingler o qué? Vale, sí, sí, se lo han cargado Se lo han cargado Vale, pilla eso ¿Qué era? Eso por esfera Increíble lo que estoy buscando ahora mismo una fuga esfera Estoy buscando una fuga esfera porque es que si no he encontrado la fuga esfera me quedan 40 pisos que hacer Y no Y lo siento mucho, pero no No, 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 no Es que no, ¿sabes? A ver, ¿qué podemos recuperar, qué podemos recuperar, qué podemos recuperar, podemos recuperar un 10 PP de asoleado, por ejemplo Para hacer sitio, con algo No sé ni qué Pokémon hay ahí, pero va a morir Estamos encontrando las escaleras rápido, por lo menos Hay nido, ¿eh? Hay nido, ¿eh? Hay nido ahí abajo Pues si hay nido, pues habrá que ir al nido ¿Por qué? Por aquí en el nido Podría ser que encontrásemos una fuga esfera Vale, hola, buenas tardes Si es pazo Vale Han caído todos Multi-40 esfera Voy a usarla, tío En total, para dejarla ahí tirada, tío Si es que no tengo espacio ya para más cosas Vale Rápido esfera Lo usamos también Esto Calcio Beber Espectre Vale Pilla los pokés Y esos objetos ahí, ¿qué es? Pribesfera multi Vale Trampa manzana Cofre bello, ahora es manzanota Pues mira, si voy a tener que llegar hasta el piso 75 Pues no me parece ni tan mal La verdad Diciendo Diciendo lo serio Si voy a tener que llegar al piso 75 No me parece ni tan mal que ahora tengamos una manzana más Además es una manzanota Hola, Kingler Gracias por... Por nada Por molestar Porque no haces otra cosa Vale Creo que eso ha sido marid Se ha ido un poco aún por ahí arriba Se ha ido espectro y creo que al coger el cofre ya se ha liado por ahí Pues nada, pues liate, tío Piso menos 35 Seguimos en encontrar una fuego de espera Y huele a tener que llegar hasta el final A ver, creo que estamos preparados para llegar al final Pero si no lo podemos ahorrar La verdad es que la hora de cedida Porque tampoco creo que haya nada al final Que va a haber unos ebolitos Va a haber unas MT ¿Qué va a haber? O sea, ¿quién es más lejano o no? En el calendario ¿El logro se quiere unir? Le voy a decir que sí Le voy a decir que sí Quita el slowpoke A ver Eso es lo mismo que hemos tenido antes Con un bastario manate Vale Sigamos Hay una zona ahí con cuatro objetos ¿Qué es eso? Pues no sé qué es Pero una tienda Kegleon no es Porque no aparece Kegleon Es otro nido No sé si es otro nido Pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta de ser otro nido Pero yo voy para allá Efectivamente Es otro nido Es otro nido Pero este tiene mucho menos objetos Oh, ataque y esquemas de chispazo Perfecto Porque así nos aseguramos de que mueren todos Vale ¿Qué objeto es este? ¿Qué objeto es? Revio de esfera multi Revio de esfera multi Vamos a cambiarlo con la pausa esfera esta Eh, espérate Que más objetos había ahí, tío Es que aquí empieza El automático empieza a volar, tío Vamos a usar un Eteren chispazo Para dejarlo ahí tirado Y esto hay que cogerlo, tío Un pink Vale Sigamos Pokés por aquí Y escaleras en ninguna parte Escaleras en ninguna parte, tío Tío, ese varipo Me está encantando, eh Con los chispazos, tío Los pokémons estos que me acompañan El tema pepes y todo ¿Y eso cómo lo llevan? ¿Cómo sé yo si se quedan sin pepes? No sé si tengo forma de comprobarlo Solo brocae, bien Eh, malestical de antes Este también Veo una zona allí Con tres objetos ahora también juntos ¿Es otro nido? No lo sé No me extrañaría que fuese otro nido Voy por allá Ojo Con la PRA y el mago Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Aleo? Por favor Esos mafletes estáticos, tío Podríamos golpear, tío Es tan difícil golpear Con mafletes estáticos Por favor Que no falles dos seguidos, tío Pesadilla, tío De ataque, tío Es que Al final lo voy a quitar, eh Al final lo voy a quitar, eh Voy a dejar la onda trueno O le voy a poner trueno O rayo O algo así, tío Porque vaya tela Es que Ha vuelto a fallar, tío Es que ha vuelto a fallar Vale, pues esto no es No es un nido Estos son objetos Que hay aquí Objetos que hay aquí Que se van a quedar aquí Voy a usar el teletransporte Pasando de estar, mía Vale, me acabo de tener un problema Me acabo de tener un problema Porque ahora no puedo usar Debo asustarme Dime que muere Vale Bueno, pues yo voy a ir Por aquí con espectre Y los otros que vayan por allí Pensando el rato A ver qué pasa ¿Qué ofreo veo yo? ¿Qué ofreo veo yo? Que podríamos quitar La bandana de hordo, tío Total No la necesito Para nada Hostia, es que me he encontrado Las escaleras Pues tira por allá Tira por allá Crack Fiera ¿Esto qué es? Invitosfera Cambia hasta durar de piso Claro, usar Esto ahora no tiene ningún sentido Vamos a quitarnos El rebelalente, tío Vale Vamos Piso menos 37 Podría usar la invitosfera Esta Así a hueco La invitosfera Esta que acabo de coger Venga, ahora es más fácil Que se una No tengo interés En que se una nadie Pero bueno Lo he hecho simplemente Por gastar el objeto, tío Por hacer espacio Ya veis que tampoco ha servido de mucho Que se ha liado Lo ha pasado completamente Ojo que aquí tenemos a Corsola Hola Corsola Paralízate, anda Paralízate, por favor Gracias Ataca a espectre Para lo que le he quitado La verdad es que Como si no ataca Disparo lodo Vale Bien No, va a estar bien Jugado eso Sigamos 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 Hasta Llegar algún día A algo, ¿no? Supongo que algún día Llegaremos a algo O no O no, tío Vamos a recuperar aquí Los rayos solar, por ejemplo Para recuperar 4 PP La verdad es que no merece la pena perder el tiempo Pero No sé Pensaba que habría algún ataque con menos PP Algo por aquí Sí, escaleras Piso menos 38 Madre mía Si están alargando estos últimos pisos Una locura, tío Una locura Hay un Corsola por ahí Preferiría pasar del Corsola Al ser posible Me gustaría pasar del Corsola Esa armad lo va a caer Hay un Starmie por ahí Hola Starmie Adiós Starmie Adiós Starmie Me gustaría decir Adiós Starmie Hola escalera Pero no sé si va a ser posible Estoy viniendo el Corsola por arriba Pero pasando Pasando muchísimo Eso No Y ahora con eso quitado Y con la tripa en 2 Con la tripa en 2 No voy a hacer nada Hasta que no esté en 0 Vale Escaleras Gracias Menos 40 Es que quedan 35 Es que Pokémon es este, tío ¿Es un Beautifly? Diría que es un Beautifly Pero no me dais mucho caso Vale, ahora que está a 0 Sí, voy a comerme una manzanota Esto es un Beautifly, tío Sí, es un Beautifly Eh, pues no, lo siento mucho Pero no voy a darte nada No voy a darte nada Porque solo me queda una manzana Y no tengo fogasfera Y tiene pinta de que me voy a tener que comer Los 35 pisos Así que no No puedo darte nada No puedo darte absolutamente nada No puedo darte absolutamente nada Chispazo Chispazo Vaporreón, fuera Vale ¿En qué momento se me habrá ocurrido Llegar hasta el 30? Decir No, venga La última misión es en el 29 Pero voy a llegar al 30 ¿Seguro que quieres continuar? No, me quiero ir Pero no tengo fogasfera No tengo fogasfera Como no tengo fogasfera Pues estoy aquí retenido En este territorio A ver, a ver, a ver Que se ha cargado a lo más tarde Un rayo burbuja Madre mía Y lo peor es que como no tengo Se voy a revivir Pues a lo más tarde de haberse aparecido No, no te pongas a tiro Dark, por favor A la mierda el Chansey Venga A mí me va a hacer una limpieza En el equipo Pero es que se va a cargar Joder Vaya tela, tío Sí, tengo que gastar una vallaranja Vaya en grande Vaya tela con el Córsola, tío Vaya tela con el Córsola Y ahora encima está Pletórico Mátalo, por favor Con el ataque adicional Porque si no La liamos, eh Estoy muerto ¿Sabéis por qué estaba muerto? Porque no aparecía ahí Si os habéis fijado Mientras estábamos atacando No aparecía ya Dark Es porque estaba muertísimo, tío Bueno Para estos casos Tenemos La revivir a Esfera Multi Para revivir a Dark Y a Spectre Y volvemos como si no hubiese pasado nada También a Chansey Y vamos a estar reviviendo todos Cárgatelo, por favor Vale, se lo ha cargado, ¿no? Sí Bueno, pues para eso sirve a revivir a Esfera Multi Nos hemos salvado Sí, nos hemos salvado Pero para algo está su objeto Es que el objeto es para eso Y creo que tengo Tengo alguna más, ¿eh? No tenemos semilla a revivir Pero tenemos revivir a Esfera Multi En casos de De Corsolas Tocando los huevos con rayos En su casa Pues podemos usarlo 50 minutos Llevamos Y lo que nos queda Electivire Ojo, este sí me gusta, ¿eh? Uf, este sí me gusta Pero... Está complicado el tema, ¿eh? Está complicado el tema Porque tengo una manzana Y no sé si debo gastar Esa manzana en... No sé en qué debo gastarla Pero en hacer mofletes estáticos no ¿En eso? Seguro que no En 100%, ¿eh? Os digo yo que no Vaya tela, tío Con los mofletes que estáticos Venga, tira Tira, tira ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Trampa tropezó Se han caído los objetos ¿Cómo que se han caído los objetos, tío? A ver ¿De la que estamos jugando, tío? Electivire A ver, Electivire Electivire Nos puede ayudar bastante Le voy a dar la manzana perfecta Sí, se la voy a dar ¿A quién quito? Ahora verá a quién quito Pero Electivire se viene Vente Vente y ahora veremos a quién sacó del equipo Chancey, Maripo, Mastardus, Nor Chancey, Slowbro Entre Slowbro y Mastardus, yo creo Yo creo que va a la guitarra a Mastardus Sí Va a la guitarra a Mastardus, porque es que Chancey con los chispazos la está liando Electivire, ¿tiene chispazo por un casual? Sería muy bien que tuviese chispazo No, no tiene chispazo No tiene chispazo La configuración de movimientos yo a esta gente no se la puedo tocar, ¿verdad? No Pues nada, pues a seguir A seguir A seguir buscando una fogafera Ahora mismo estoy buscando una fogafera, no me vamos a engañar Bueno, ahora mismo lo que estoy buscando es ir pasando de piso Y si encuentro una fogafera en algún momento, pues me quedaré con la fogafera ¿Tarmi quiere acompañarme? Pues no, lo siento Me voy a quedar con lo que tengo Vale, más lejano, piso, menos 43 Algo por aquí No Por ahí va un Pokémon, no sé qué Pokémon es Tío, por favor Que no se caigan los objetos todo el rato, tío ¿Qué es esta mierda? Agafas de rayos X Dárselas a Dark Esta trampa de que se caigan los objetos La verdad es que no se... No sé Me ha dejado un poco... Un poco rayado Ha golpeado ahí a alguien Wainer Otro Wainer Pues muere Estoy viendo objetos por allí Pero no sale arriba, pero... Paso a ir hasta allí porque... ¿Para qué? Voy a ir hasta allí y no va a ser nada A ver, aquí en esta sala de la izquierda voy a ir yo manualmente ¿Es un nido esto? Es probable, ¿verdad? Es probable que sea un nido, ¿verdad? ¿Cómo vamos, MPs? 10 de chispazo Voy a dar un integral al chispazo Porque aquí va a haber objetos que podamos coger No es un nido Me sorprende que no sea un nido Me sorprende bastante que no sea un nido Pero mejor Menos 45 Quedan 30 Es que quedan 30 a partir de aquí, tío Quedan 30 a partir de aquí Mantaí, tú te quedas aquí Tú te quedas aquí ¿Me dais una manzana? Estaría bien que me dais una manzana Lapras ha usado Danza Lluvia Hay Lapras aquí Vale, está bien saberlo Está bien saber que hay Lapras aquí Está realmente bien saberlo En el cárcatelo, tío Yo creo que los Pokémon que nos acompañan Tienen Pps infinitos Lo de Semarib no es normal, tío Ese Marib ha hecho ya muchísimos chispazos No parece que se le acaben Oye, por mí es perfecto que tengan Pps infinitos Yo no me voy a quejar, ni mucho menos Sí, continuamos sin darle una manzana Porque no tengo manzanas Básicamente ¿Se van a morir los Pokémon de hambre? Pues es posible Vale, os voy avisando de que es posible que eso ocurra Pero, bueno Tenemos Revive Esfera Multi Apuraré Haré que se me mueran los 3 de hambre Bueno, haré que se me mueran 2 de hambre Y cuando se me mueran 2 de hambre Pues haré una Revive Esfera Multi Y ya está Lo que no sé si reviven con la Tripa Llena Espero Porque si no reviven con la Tripa Llena Tenemos un problema Y no sé deciros si reviven con la Tripa Llena Porque mirad Espectre como está Y yo Espectre no lo he usado Se está complicando esto, eh ¿Fumasfera? Secosfera Qué miedo haces esto de la Secosfera ¿Qué es la Secosfera, tío? ¿Qué es esto? Hace desaparecer el agua y el magma del piso Desbloqueando así el camino Bueno No, no No, no quiero eso para nada La verdad que no No sé qué objetos es Se abandonan al clima Pasando Bien, escaleras rápidas Escaleras rápidas, oye Ya que no vamos a encontrar una Fogasfera en la vida Pues por lo menos vamos a ir encontrando escaleras rápidas He golpeado 2 No lo sé El Apra se quiere unir Meto a la Pras y ya Y si meto a la Pras, ¿qué hago? Quita el Louro Venga, voy a quitar el Louro Y metemos a la Pras Pero al final no voy a acabar metiendo a nadie Al final, porque vamos a acabar todos muertos De hambre Esa consola, si podemos evitarlo, mejor Que es bastante pesado Wilmer, caes Sí Oye, el Apra es que está conmigo, por favor Que no me tomenza lluvia Por favor, te lo pido La tripa a 1 Voy a cambiar de líder Porque No tengo ninguna manzana Y la tripa por debajo de 1 No recupera O sea, la tripa a 0 No recupera la salud Así que Vamos a cambiar de líder Vamos a cambiar también Me vamos a poner a cazar de rayos X Y bueno, pues A ver A ver qué podemos hacer Estamos a punto de llegar al 50 Mira, es que Voy a pasar de atacar a ese Wilmer Ataca, ataca Haz lo que te dé la gana Wilmer Yo me voy a ir de aquí A las escaleras directo Para meter Para perder el mínimo de turnos posible Vale, pilla eso Y vamos Bueno, ¿sabes dónde vamos? Por aquí Por aquí Loob disc Pasándole loob disc Escaleras Vale, escaleras Piso menos 51 Vale, aquí cambia otra vez esto, ¿no? Cambia la música otra vez Y empieza a aparecer Pokémon diferentes Vemos a Slowking, por ejemplo Sube atacando, sube atacando Dratini aparece aquí Pues Dratini Pues el que sea Si a mí me da igual quien aparezca A mí lo que me importa ahora mismo es Encontrar una manzana O una fugafera, tío Algo tenemos que encontrar Porque si no Es que se nos va a liar Se nos va a liar Porque es lo que digo Yo creo que la tripa no se recupera Y si la tripa no se recupera Malo Malo, malo Ya tiene esfera Voy a usarla Pero vamos, voy a usarla Por gastarlo, ¿eh? No por otra cosa Esto, 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 esto Vamos a recuperar, por ejemplo Los mosletes estáticos Aunque sea una mierda Y no golpe nunca Vamos a recuperarla Vale, fuera ese Dratini Vale, escaleras Pilla esos pokés La tripa 3 Voy a tener que cambiar a Venusur Voy a tener que cambiar a Venusur 2, 1 1 Y ahí nos quedamos Madre mía Se nos está liando, ¿eh? Se nos está liando Por favor, alguien que ataque a Slowking Gracias Espectro y sube al 58 Claro, le he dado el lazo a júbilo Ahora tiene el lazo a júbilo Que tenía Venusur A ver Vamos a meter un día soleado Mantospejo Vale, muy bien Voy a golpear al aire Acuagar Vale, se va a ir curando solo Voy a meter un rayo solar, tío El rayo solar es por 4 Ah, que tiene Claro, tiene mantospejo Ya Claro Tiene el mantospejo Vamos a irnos por aquí Como si nadie hubiese pasado ¿Qué está haciendo él? ¿El corso la se pira? Sí, el corso la se pira Vale, tripa 0 Vamos a morir de hambre Sí Vamos a morir de hambre Vamos a morir de hambre En cualquier momento Ah, bueno Tenemos el chansi con el pulso cura Ojo ese chansi con el pulso cura Que puede ser clave Y si además Estos tienen pps infinitos Que yo diría que sí Pues ojo Vale, vale, vale Vale, vale Necesito que el chansi me vaya curando Si el chansi me va curando Vamos a poder Aguantar más o menos Al menos un rato Vamos a usar una talentosfera de estas Y vamos a usar Una secosfera Estoy haciendo huecos simplemente Y vamos a usar Iba a hacer algo Ah, iba a coger el objeto Iba a coger el El cofre Vale Y ahora necesito que cuando esté A poca vida El chansi me vaya curando Es lo único que necesito ahora mismo Vale Aquí encontramos esto Sí, vámonos Espérate Me voy a poner aquí al lado Vale, ahí está Bien, chansi Bien jugado Y se me pongo aquí al lado Chansi No, parece que necesito Estar más tocado para que me cure Pero vale Chansi con el pulso cura Puede ser clave Puede ser la clave del éxito Vale, chansi Chansi Tírame una curadita de esas Anda No, no me tiras una curadita Chansi Chansi No, no se anima de momento Ahí sí, ahí sí Bien, bien, bien Pues esto es lo que vamos a tener que ir haciendo Es mala idea No sé si mala idea Bueno Es la idea que hay Es la opción que hay No hay otra opción ahora mismo Ante esta situación De que no nos podemos ir del territorio Y de que no tengo manzanas para comer La situación ahora mismo es esta Que necesito que el chansi Vaya curando poco a poco Vale Pues ahí está El problema El problema Que veo a esto Es que nos encontremos con Corso Y el Corso me hago un destrozo Cuando yo no estoy a tope de vida Ese es el problema Que estoy viendo más Más claro ahora mismo Vale, el problema El ataque está con la tripa celda también Y eso significa Que no se va a recuperar la salud Así que sería conveniente Que no vendiese nada De salud Para no tener que recuperar salud Vale, a ver Chansi tiene que venir por aquí atrás ¿No? Chansi Vale, ¿me haces otra curación de esas? ¿No? No, no me haces otra curación de esas Anurosfera Anurosfera Me va a servir de muy poco ¿Dónde están estos Pokémon, tío? Que están aquí perdidos ¿O qué? Vale, ¿se han cargado la Corsola? Joder, qué fácil ¿No? Vale, me ha dormido Mientras me duerme Vamos a cambiar a Espectre Hola, Chansi ¿Me curas? Gracias Y vamos a cambiar a Dark Hola, Chansi ¿Me curas? No, no me curas Bueno, pues no me cures Ese cofre Tengo espacio Es que estamos petadísimos de objetos, tío Pañuelo, manacea Lajo jubilo fuera, tío Espérate, espérate Que este es el lazo jubilo de Venus ¿No? Espérate que este es el lazo jubilo de Venus Me han dado un ahorro Puff Llevamos más de una hora Llevamos más de una hora Llevamos Hay un pillote ahí desmayado Del cual voy a pasar completamente Si no tengo poes comida para mí Voy a tener para pillote, ¿sabes? Y ahora Vamos a coger esos Pokés Y por favor Vamos a contar a las escaleras rápidas Que hay un consola por ahí Y no me apetece Más tarde Vale Slowking No muere, por favor Bomba huevo No, no Chansi, ¿me haces una curadita esa de las tuyas? Bien Y otra Joder, me ha echado adicional Perfecto Porque me cura a tope La clave es esta, eh La posición que tenemos ahora Yo delante y Chansi justo detrás Para ir curándome Esta es la clave La cosa que claro Después se va moviendo ya Y no podemos tener esta formación Dispazos Cargáis a Dratini Bien Terregosa ese también Sí, venga Todos Terregosa todos Hay un poco de un desmayado Sí, sí, sí Habrá un poco de un desmayado Todo lo que tú quieras Quedan 20 pisos Quedan 20 pisos Para llegar a 75 Yo que decía que no iba a llegar Al final nos vamos a plantar En ese Piso 75, eh No sé No sé qué lazo era ese O qué banda O lo que sea Pero Pasan más Hola Gracias Adicional Perfecto Tío Que estancia la adicional De pulso cura Es clave Es muy muy clave Pues mirad Qué estrategia nos hemos buscado Para poder superar el territorio Casi sin querer Casi sin querer Me la he encontrado Venga 57 18 Quedan Un ledian ahí tirado Sí, que está muy bien Pero que no tengo sitio Tío Hay un enemigo Aquí Tengo sellados Tío La demolición Y la garra dragón No sé por qué Bien Ese pulso cura Está muy bien Está muy muy bien Ha hecho rayo hielo Pasando 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 Hay un poco Mundo envallado Ya, ya Pero no tengo manzanas Tío Si no tengo manzanas Para mí No voy a tener para otra Hemos cogido alguna manzana Que es que igual No me he enterado No, no hemos cogido nada Vale Hemos encontrado Las escaleras rápidamente Y eso se agradece Tío Ir encontrado las escaleras rápido Ahora mismo Es bastante clave En la situación que estamos Vale Pulso cura Perfecto Bien Pues Están sí Con pulso cura Pulsos cura Infinitos Está siendo clave Está siendo muy clave Podría usar La radioesfera multi Para recuperar A Venus Vale Pero Pero no voy a hacerlo No voy a hacerlo Porque De momento Solo está muerto Venus Y puede que haya un momento En el que empiecen a morir más En el que mora a Dark Con el que me haga Dusnoar O de Kibaiar O Lappras O alguno de estos Y Será ese momento En el que aproveche Para usar la radioesfera Que tampoco sé De cuántas tengo Radioesfera multi Tengo una solo Por eso digo Que Vamos a aguantarla Aunque Venus Está muerto ahora Y Venus Sea bastante clave Pero Vamos a intentar aguantarla Un poquillo Podría hacer Que chance Y me cure Pero vamos a esperar Y ahora en el siguiente piso Que me cure Ahí está Perfecto ¿Alza adicional? No No, no alza adicional No pasa nada Lo que va a molestar ahora mismo Es como suena Tío Como voy perdiendo vida Todo el rato Al menos ha mirado Ahora mismo Lo que va a me está molestando Bueno Vamos a llegar aquí Que tenemos las escaleras al lado Y Y ahora en el nuevo piso Que me cure Vale El mar ya me va a hacer Que le meta más a los Tilleri Y va a hacer que lo mato con golpe Perfecto Pero aquí estoy viendo Que hay en alguna Sarpido Adiós Sarpido Tío Me está encantando Estos últimos pisos Tío Estamos encontrando Las escaleras rápido Gracias Gracias De verdad Vale Aquí hay una maldosa brillante Un zinc Vale Y ahora Chansey 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 No me digas No me digas No me digas que te has quedado Sin pps Chansey Que no me cura ¿Qué? Hay Chansey Me está vacilando ¿No? Hostia Lo que no me está vacilando Es el nido Que esto Lo había visto el nido Tío Pero ha puesto el automático Sin querer Y la ha liado Vale No pasa nada Tenemos el tiene esferas ¿No? Tenemos el tiene esferas Sopro esferas Vale No pasa absolutamente nada Sopro esferas Y todos dormidos Vale Wallray Mook Sarpido Fillery Hay bastantes cositas por aquí Vale Si hay el chispazo golpea No a todos Así que vamos a meter a Dark dentro Y ahora sí Que ese chispazo golpea a todos Y mata a todos Esto es una rive de esfera multi He cogido Sí He cogido una rive de esfera multi Así que perfecto Vale Chansey que está curando por ahí Chansey curame aquí ¿No? Ahí estamos Perfecto Bien jugado Pues bien jugado eso Manzanota ¿Esa manzanota de dónde ha salido? Creo que ha salido De una trampa Pues Trae Vale Con esto vamos a evitar Que hay que estar curándonos Todo el rato con Chansey Vale bien Bien Hemos recuperado ahí La tripa durante un rato ¿Vale? Esto nos va a servir Nos va a servir un rato Tío También se agradece Hay una esfera ahí Mira Si es una Fuga esfera Reventaría el fuego La verdad No No es una fuga esfera Es una limpia esfera Es una limpia esfera Que voy a utilizar Voy a utilizar Total Que me limpio Los objetos que tengo ahí Que no podía utilizar Vale Las gafas Las gafas las tengo que cambiar Un Bellsprout Un Bellsprout Que se va a quedar ahí Lo siento mucho No es momento de ir A coger a un Bellsprout La verdad Para nada Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Hidropulso En el caso a ese ¿No? A ver A ver Si es paso Si es paso Y al carrer Wall Rain Que se quiera unir A ver Voy a decir que sí Pero voy a mirar Que Que quito Chance y Marip 2 ¿No? ¿Electivario o Lapras? Creo que no voy a quitar nada O sea que son Lapras No El Lapras no se hace nada Tampoco sé si Wall Rain Va a hacer mucho Pero Venga Vamos a quitar a Lapras Ponemos a Wall Rain Y todo Tampoco sé si Vamos a hablar con Bellsprout Pero para nada No No tengo manzanas Volver más tarde No voy a volver Porque no voy a encontrar manzanas De hecho aquí están las escaleras Y yo voy a seguir Piso menos 67 Os digo una cosa Ya aunque encuentre una foca esfera Ya no me voy a ir Evidentemente Mira vamos a hacer una unis A la esfera de estas Hostia como mola esto Claro esto mola porque Tienen la ubicación de las escaleras Desde el principio Claro y ha metido chispazos Claro habéis visto Se ha puesto a meter chispazos Y claro ha matado a todo el mundo Ha matado a todo el mundo Porque como estamos en una misma sala El chispazo ataca a todo el mundo Hostia que bueno eso De la unis a la esfera No lo había visto yo nunca Esa esfera Pues ya hemos visto Que funcionamiento tiene Y ya hemos visto Que realmente es útil Va el Sarpido El Sarpido me gusta A mi Sarpido es un Pokémon Que me mola pero No hay sitio tío Es que no hay sitio Lo siento crack Pero no hay sitio para ti Es elixir Tráelo para acá Que bóngelo Que bóngelo Se podrá utilizar Seguro que se puede utilizar Y si no pues se puede cambiar Por un Eter Y el Eter Se utiliza Claro ¿Qué ha hecho? Ha usado premonición A buenas horas Usa la premonición Eso se usa antes Crack Fiera Vaya tela Vaya tela Hay un Pokémon ahí tirado ¿Qué Pokémon es? Hay un Pokémon tirado tío Ni me suena tío Yo ya es que estoy Perdiendo la cabeza Con este territorio Muere Clamper Ah es un Lothar Eh no Lo siento mucho Lothar Pero ahí Ahí te quedas Ahí te quedas Lothar Sí Lo siento Piso Menos 69 Este granizo No me gusta nada Pero nada Nada de nada Vale Escaleras rápidas Cuando hay granizo Escaleras rápidas Eso me gusta Eso sí Piso menos 70 ¿Quién diría que va a llegar A piso menos 70? Y ojo porque empieza a aparecer Pokémon que ocupan 9 casillas Tiene toda la mitad Que es Llega 2 ¿Vale? Lo más normal Es que este Sea Llega Sea Llega 2 ¿Problemas con Llega 2? No, no te creas No te creas Mira aquí de los PP No pone nada Tío Le puedo dar el elixir máximo Se lo puedo dar a estos Pokémon Pero no pone nada Se lo voy a dar a Chansi Por si acaso Para los pulso pura No sé A nosotros tampoco nos hace falta Ahora Ni a Dark Ni a Spectre Ni nada Ojo a los Llega 2 Aunque bueno Con el estipazo A ver El estipazo le mete por 4 Llega 2 ¿Sabes? Debería volar el Llega 2 Con Con eso Pero es que no son Llega 2 Son Wailor Vale Pues chispazo el Wailor Bueno, un chispazo Se quiere unir Wailor No, lo siento No No, no Parece que no es difícil De reclutar Wailor No parece difícil De reclutar Después de que se haya unido A la primera Esto Quita Quita eso Español impersonal este Yo creo que quiero eso Pues no era Llega 2 Era Wailor el Pokémon Curioso Cuanto menos eso Pero a ver Estabamos viendo Wailor Antes Así que tampoco es tan raro Vale Pokés por aquí Escaleras por allá Piso Menos 72 Ya vamos a llegar Al final Más de una hora Más de una hora Para esto Casi nada Casi nada La superfera Esto afecta a toda la sala ¿A qué afecta esto? En la misma sala Voy a usarlo Pero esto no va a servir Para absolutamente nada Porque no estamos En la misma sala Que nadie No hay Pokémon En esta sala Joder Wailor tiene una facilidad De unirse Increíble No sé si te lo agradezco Pero no Pero no Porque además Un Pokémon ha sido muy grande Es muy molesto Para ir con él A ver Que en algún momento Lo reclutaré Evidentemente Pero Este no es el momento Vale Wailor fuera Secosfera Mira Secosfera esa Sirve de nada Está ahí el Chansey A tope Contra el Clamper Por favor Chansey No vayas a morir ¿Quién está ¿Quién está Compatiendo ahora? Wallring Contra Clamper No lo vayáis a liar Que tenéis el mal perder Tenéis la revancha Creo Bueno la revancha Creo que no la tenemos Ahora mismo Vale Ojito a Corsola Que Corsola puede liarla Corsola puede hacer Aquí una Una matanza Vale No la he hecho Se agradece Que no la haya hecho ¿Qué vamos a quitar? Pues otro pañuelo Impersonal de estos Que no nos quiero Para nada Maldosa práctica Y esas escaleras ¿Dónde están Esas escaleras? ¿Dónde están Esas escaleras? Vale Un flote estático Lanzallamas Y al carrero Otro Wailor fuera Y otro más Que va a desaparecer aquí Cofre Este cofrecito Tráelo para acá No lanzar no Hostias Lo siento Wallray Ha sido sin querer Joder que bueno Tío Te he tirado en el cofre Ya me he pasado esto Una vez De tirar el cofre A un Pokémon Piso en los 73 Antes de llegar al Bueno ahora en el 74 Supongo que reviviré A Venusaur Por si acaso Vale 74 Y antes de pasar A 75 Voy a revivir a Venusaur Vale Kindra Hostias Kindra 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 Ojito Pues ojo Porque Marib Es un Pokémon Que puede que utilicen Combates contra legendarios Porque el chispazo Chispazo es la hostia Chispazo va a atacar Desde su casa Consigue una Para volver más tarde Que no tengo manzanas Creo que ha quedado ya Bastante claro Que no tengo manzanas Juego Dispazo al Wailor Wailor fuera Tío Los Wailor tienen una facilidad De unión increíble Yo no sé si se han unido 3 y 4 O algo así He matado más y 4 Pero muchos Pero 4 con el líder Creo He matado Y de 4 creo que he matado Con el líder 3 han unido O se han querido unir No 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 quiero irme Pero no por el Pokémon Envallado El Pokémon Envallado me da igual Pero voy a hacer Una revivesfera multi Que tenemos 2 Y va a volver Ahí está nuestro querido Vendosur Y ahora espérate No espérate Antes de nada Dos objetos Vamos a ajustarlos Vendosur tenía El lazo júbilo Y ahora Aparece en el 3 No aparecen en 3 Pero no tiene No 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 he dicho nada Y ahora Vamos a irnos Al último piso Quiero continuar Haciendo la manzana Quiero continuar 1 hora y 20 Para llegar al piso 75 Y encontrarme esto ¿Qué es esto? Pues no sé ¿Qué es esto? Bebida potente Bebida precisión Trae 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 esta bebida precisión Anda Trae esta bebida precisión Que se la de Más fleta estática Anda ¿Y eso qué son? Semilla vida Aumenta ligeramente Los peses máximos Al comerla Aumenta los peses máximos Tío Todo para esto No hay bolitos aquí Tío Hasta aquí no hay bolitos Me parece una vergüenza Esto Bebida al PP Bebida al PP Se la vamos a dar A Venus Or al Al día soleado Por ejemplo Y los cofres estos Pues a ver Tengo 3 cofres para coger Vamos a quitar Un pañuelo impersonal Vamos a quitar Vamos a quitar Pues Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Una rápida esfera De estas ¿No? Creo que vamos a quitar Una rápida esfera Y vamos a quitar Pues un elixir Y con esto Hemos acabado Con el mar lejano Con el territorio entero 75 pisos Que hemos hecho 1 hora y 20 1 hora y 20 Y Bueno pues vamos a ver Todos Cofres ¿No? 5 cofres bellos Y 13 lujosos De momento Rayo hielo Girobola Y vamos a abrir Esto del tirón Porque si no Vamos a hacer aquí Media vida Ala de acero Gomis arcoiris DX Semillita a revivir Calcio como empateado Y Gomis arcoiris Bueno Lo típico Lo de siempre ¿No? Los Pokémon que se unen Pues los 5 que venían San si No quiero ponerle Ninguna poco San si bastante clave San si ha sido Completamente clave Porque sin los pulsos Cura de San si No podríamos haber Completado el territorio Marip También muy bien La verdad Con los chispazos Si hubiese sido un lanzaro Se habría sido mejor todavía Pero bueno No podía evolucionarlo Dentro del territorio Dusnoir Bueno Dusnoir Creo que no ha aportado mucho Pero bueno Es Dusnoir Es un Pokémon que puede molar Que mola Es un Pokémon que mola El activa Pues tampoco ha aportado mucho Pero es un Pokémon que mola Sin más ¿Qué más? ¿Wall Rain? ¿Wall Rain? ¿Wall Rain es un Pokémon que mola bastante también? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¡Veamos las recompensas! ¡Veamos las recompensas! Una hora después Una hora después de haber completado La misión de Azuril seguramente Bueno Solo espero llegar al siguiente rango Quiero unirse a Azuril Pues sonete Azuril Ya te echaré Ya te echaré Azuril Vale Vale Sudabudo por aquí Toma tu recompensa Cominado Arcoiris Vale El equipo ha conseguido 275 puntos de rescate Vale Hola Nidoran Toma tu recompensa Cominado Arcoiris 2 275 puntos de rescate 800 Pokés Vale Nidoran se ha llevado Una buena impresión Si quiero unir Venga únete Si te echaré Te echaré Es nivel 8 tío Nidoran ¿Crees que no tengo Nidoran mejores? Hola Hundor ¿Qué tal? Más recompensa Sí Más de todo 300 puntos 300 puntos Nos quedamos ahí A las puertas A las puertas Pero hay más misiones Simmon-chan Elixir máximo 175 Uf Este nos ha dado pocos puntos No sé si nos va a llegar Uf ¿En serio? Venga ya tío Será una broma No vamos a conseguir El siguiente rango Bueno lo conseguiremos En el siguiente episodio Tampoco hay que alarmarse mucho Pero oye Tócalo huevos Que se haya quedado Tan tan cerca En fin Con esto Después de más de una hora En el mar lejano 75 pisos tenía Podemos dejar El episodio de hoy Venga peli Pero si Deja ahí lo que sea Y bueno pues Pues ya está Pues se acabó Se acabó Misión en el mar lejano Voy a estar un tiempo Sin pisar el mar lejano ¿Vale? Voy a coger la misión Pero voy a estar un tiempo Sin pisar ese territorio Pues con esto en principio Ya hemos visto Todos los territorios Esos nuevos Que teníamos del postgame Y ahora Solo nos quedaría Continuar con la historia Del postgame ¿Vale? Tenemos por un lado Las ruinas perdidas 99 pisos No creo que Hagan 99 pisos En este territorio De hecho Creo que las ruinas perdidas Aparecen los reyes Y creo que son En el piso 10 20 y 30 O 20, 30, 40 Entonces no hay que hacer El territorio entero Para ver a los reyes Después el campo de fuego Para ir a por Entei Y la cordillera norte Para ir a por Latios Enos Islatias también Bueno, vamos a dejar esto por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que sea así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Si te quieres De echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad